Hay maneras de amar diferentes, te quiero contar que en mi pueblo se quiere mi gente que no tiene igual y en mi pueblo latino se siente, en mi pueblo latino se crece una forma de amar diferente que hoy quiere cantar que manera de amar sorprendente, te quiero llevar que es tan bueno y tan noble mi gente te voy a enseñar que en mi pueblo latino se siente el calor del abrazo del cielo y se cuelga el amor de un lucero que amanece brillando en mi suelo es mi forma de amar latino, es mi forma de amar latino tu manera de amar latino, es mi forma de amar latino en mi tierra hay un ángel de ensueño que anda triste surcando mi empeño pa' que el verde y la fruta del campo se madure y funda mi sembrado y se abraza la luz de la luna por la paz y la buena fortuna y se abraza la luz de la luna por la paz y la buena fortuna y le dice sus penas al viento pa' que no se regrese ninguna que es mi forma de amar latino es mi forma de amar latino tu manera de amar latino es mi forma de amar latino es mi forma de amar latino es mi forma de amar latino tu manera de amar latino es mi forma de amar latino oh yeah, soy latino vivo latino oh yeah, soy latino vivo latino seré tu hermano, americano el nuevo continente americano soy Colombia, su vaca hispano el tercer mundo continente americano oh yeah, soy latino oh yeah, soy latino vivo latino vivo latino oh yeah, soy latino yo no le digo ¡Gracias! ¡Gracias!